En la cruz Él murió por ti, en la cruz Él sufrió por mí, todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús, mi Jesús. En la cruz Él murió por mí, en la cruz Él sufrió por ti, todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él, como te amo Jesús, como me amo Jesús, como nos amo Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él, como te amo Jesús, como me amo Jesús, como me amo Jesús. Nadie te amará, arriba esas palmas para el creador, y en la cruz Él murió por ti, en la cruz Él sufrió por mí, todo soportó en la cruz, todo soportó mi Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él, como te amo Jesús, como me amo Jesús, como nos amo Jesús. Nadie te amará como Jesús, nadie te amará como Él, como te amo Jesús, como me amo Jesús, como nos amo Jesús. Nadie te amará como Jesús, nadie te amará como Jesús. ¡Ven! ¡Ven! Gracias Jesús, mi alma te amaba, Señor. Gracias Jesús. Déjame decirte esta bella palabra, Señor, que nunca voy a callar lo que tú necesitaste en mi vida. Cantar de ti, de tu opción de amor, de la cruz del calvario, de tu actitud, de salvar a un mundo pecador. Ese es Jesús, quiere salvarte a ti y a tu familia. Por eso viniste aquí. ¿Cómo amo Jesús? ¿Cómo te amo Jesús? ¿Cómo nos amo Jesús? Nadie amará. ¡Bien! ¡Bien, buen aplauso a ti, Señor!